¿Por qué no existe un museo de los héroes, víctimas del terrorismo, que lucharon contra los sanguinarios, criminales, asesinos de Sendero Luminoso? Porque hay que recordar, Claudia, que hay que deconstruir. Y entonces crearon un LUM con plata extranjera, y crearon un LUM para deconstruir una historia diferente. Pero sí estamos en eso, Claudia. Pero si tenemos un ojo que llora. Si tenemos un ojo que llora, pero sí queremos contarte algo. Pero estamos, como FENAVIT, la Federación Nacional de Familiares, estamos detrás. No queremos decir el lugar todavía, porque sí vamos a crear un museo. Un museo en el que se cuente la real historia del terrorismo en el Perú. Y esa es nuestra tarea como FENAVIT. Y esperemos que este año pudiéramos por lo menos iniciar con una parte. Y le pedimos a ustedes, a PBO, que nos ayuden. Porque también necesitamos tener mayor información acerca de lo que ocurrió con otras víctimas más, que se nos van sumando. Por supuesto que vamos a ayudar en lo que podamos. Y lo vamos a hacer este año. ¿Por qué? Porque es importante en la lucha ideológica tener lugares como estos. Por eso es que ellos usan mucho el LUM. Porque la lucha ideológica todavía no la hemos ganado. Y necesitamos tener ese tipo de información. Yo creo que sí, que lo podemos hacer este año. Pero además invoco, ¿no? Ahora me van a decir, no puedo dejar de aprovechar tu micro. Invoco a todas aquellas personas, familiares, víctimas del terrorismo, que se sientan ofendidas con el ojo que llora. ¿A qué vayamos? A que supuestamente, dicen ellos, que están los nombres de todos, y no podemos mezclar, tú sabes, los muertos se respetan, pero no todos los muertos son iguales. A retirar, si es que está el nombre de su familiar víctima del terrorismo, a retirar esa piedrita del ojo que llora. Porque además alguna vez hablamos con un alcalde de ese distrito y dijo que había que retirarlo, porque además hay que saber que ese ojo que llora es propiedad privada. Lo que no sabemos es cuáles son las normas que cumplió el ojo que llora para que se convierte en un patrimonio cultural, porque hay ciertos lineamientos para que algo se pueda volver patrimonio cultural. Pero bueno, vamos a hacer eso, invocar a los familiares víctimas del terrorismo que vayamos a retirar el nombre, la piedrita que ellos han puesto allí en el ojo que llore. Sería un acto también de protesta contra este supuesto patrimonio cultural. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.